Yo nací allá en la sierra al pie de los matorrales Mi cuna fue de bejucos y de cuero mis pañales Mi alimento fueron tunas de los grandes pitayales Yo conozco bien la sierra, las veredas y barrancas Por casa tuve una cueva en donde pasé mi infancia Mis juguetes fueron armas y de troca una potranca A cultivar bien la tierra, fue la escuela de mi padre Sembrando siempre amapola al lado de los maizales Hierba mala ni se diga toneladas por costales Me llaman el domador, todos allá por mi tierra De perro cargaba un león y de gato una pantera Que él era el que se cruzaba, que daba su calavera Hasta el fondo del barranco nadie le pudo llegar Aviones que se bajaban y ya no volvían a volar Los muertos que ahí quedaban, era un banquete animal Adiós pasó de la muerte Y sus bonitos socotes Ya no comerán más muertos, mis fieras y sofilotes El domador ya se fue a las fronteras del norte El domador ya se fue a lasher ¿Leída de la fe? ¿Leída del norte? ¿Leí 17 años? Lo del norte en la ciudad Y su 175 anos Se fue a lasher No comer nude O pulambrando el norte Llegado en la puta Y su 25 años O sea O au